No te conjuntas cuando veas que todo va mal Es necesario pensar siempre en positivo Aunque las balas destrocen tu traje No dejes nunca de soñar que puedes lograrlo Lucha por tus sueños, que nada te detengas Que tu sacrificio te dará más opciones que triunfar Nunca se equivoca quien aprende de sus propias caídas Por eso, sé positivo Todo es posible En la medida que tu creas que es posible Confía en ti Sé positivo ¡Suscríbete al canal! No te conjuntas cuando veas que todo va mal Es necesario pensar siempre en positivo Aunque las balas destrocen tu traje No dejes nunca de soñar que puedes lograrlo Lucha por tus sueños, que nada te detengas Que tu sacrificio te dará más opciones que triunfar Nunca se equivoca Nunca se equivoca Quien aprende de sus propias caídas Por eso, sé positivo Por eso, sé positivo Todo es posible Todo es posible En la medida que tu creas que es posible Confía en ti Sé positivo Sé positivo No sí Sé positivo Gracias.